Hola a mis seguidores, los que están en mi canal, muchas, muchas, muchas gracias Yo estoy haciendo acá la cuarentena, muchas, muchas, muchas gracias Mirá que esta noche está él cantando, mirá que hay que salvar a Jay Mamón Hay que salvar a Agustín Sierra, hay que salvar a Lizardo, hay que salvar a Lola Hay que salvar a Lucas Espadafora, hay que salvar a muchos chicos, por favor Hay que salvar, hay que salvar, por favor, voten, voten, voten por Agustín, por Lizardo, por Lola Por Lucas Espadafora, por Jay Mamón, así que por favor, rápido, 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 rápido Ya nos falta menos, ya nos falta mucho menos para que empiece el cantando Así que parezco medio tonto pidiendo esto, pero es en serio Quiero, a ver, para que no se ni queráis Acá estoy en mi casa, porque no puedo salir, porque estoy con el coronavirus Así que son las 21.49, dentro de un rato empieza el cantando Así que todos los que están en mi canal, por favor Yo sé que es un gastadero de plata esto, pero yo qué sé Gente, les digo la verdad, a todos los que están en mi canal les agradezco un montonazo Montonazo, les agradezco un montón No puedo salir, no puedo salir de casa Tengo el coronavirus Así que les agradezco a todos los que están en mi canal Así que hagamos fuerza por Lizardo Hagamos fuerza por Cachete Sierra Hagamos fuerza por Lucas, por Jay Mamón Hagamos fuerza por todos Gente, en serio, les digo muchas, muchas, muchas gracias a todos los que están en mi canal Muchas, 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 muchas gracias Quedate con el cantando, quedate con el cantando 2020, por favor Acá en la pantalla de Canal 13 Yo no uso las redes para esto, pero bueno Yo qué sé Estoy tan aburrido que ya no sé ni qué hacer acá dentro de mi casa Estoy todo el día, ya comí un poquito y todas esas cosas Así que estamos ahí, esperando el cantando Gente, les agradezco a todos los que están en mi canal Muchas, 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 muchísimas gracias A las 258 personas que están en mi canal Muchas, muchas, muchas gracias